En el Pueblo Mágico de Atlixco, sobre la carretera San Baltasar a Climeyaya, encontrarás el OVNI de Ojalata y a 300 metros estará el punto Marconi. Donde estaba la Casita Blanca, donde ahora hay un monumento al OVNI, se supone que sería la parte más alta, pero esto ya lo medimos desde 1991 con un altímetro y son alrededor de 80 grados la variación de la altitud de este punto, que es más bajo con respecto al que aparentemente a la vista se ve más bajo. El punto Marconi fue descubierto por el ingeniero Norberto G. Salgado, quien comprobó que en este lugar los objetos suben por una pendiente en lugar de bajar por ella, situación que el equipo de Telediario Puebla comprobó. Los expertos nos comentan que si empujamos justamente el auto hacia ese lado donde se encuentra la bajada, sería muchísimo más fácil empujar el vehículo. Vamos a intentarlo. No, no, nada más no, no lo pudimos empujar. Vamos a intentarlo del otro lado. En teoría, de este lado sería mucho más difícil, ya que se encuentra en subida. Vamos a empujarlo. En efecto, tengo poca fuerza y es más fácil empujar el vehículo. El lugar cuenta con los requisitos para ser considerado un espacio para los avistamientos ovnis, por lo que alrededor de los años 90 se hizo popular entre ufólogos y especialistas del tema. Una de ellas es que haya volcanes en la proximidad. Aquí tenemos la vista de cuatro volcanes. Otra de las características es que se pueda ver la bóveda celeste en su totalidad. Si se dan cuenta, esta es una cima. En la noche, despejado el cielo, se puede observar precisamente la bóveda celeste e inclusive hemos llegado a captar la Vía Láctea como tal. A estos requerimientos se suma la presencia de civilizaciones pasadas y que existan yacimientos de agua. Al contar con estas características, aumenta el aura paranormal de la zona, volviendo el punto Marconi un lugar que merece ser visitado. Con imágenes de Adrián Rodríguez para Telediario Puebla, Abigail García.